Yo soy Frankie López, miren les voy a dar una vueltecita por aquí detrás de Sentinela Este, nomás les voy a enseñar este lugar, se me hace muy chingón Y aquí voy a traer aquí a mi hermano, para que conozca un poco de estos rumbos por acá Y sé que muchos de ustedes no han venido, o muchos han venido Pero ya tienen mucho tiempo de no dar la vuelta por estos rumbos Así que, fugamos para acá Y miren, es como entrando aquí al bosque con árboles Los últimos que nos quedan antes de que se desaparezcan todos Pero la verdad, que bonito se ve por aquí Y para que vean, pues si se combina el agave con árboles Así deberían de dejarlos unos cuantos, aunque sea Una combinación perfecta No tumbar todos los árboles Y también plantar este, el oro azul El oro azul 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 Gracias por ver el video 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 Si alguien me invita uno de estos días para ver estos lugares Pero miren nomás estos paisajes que todavía nos quedan La verdad que está bonito por acá aunque sea para dar una vueltecita Imagínense que aquí ha de haber estado casi todos los lugares que de esa clase de árboles Teníamos aquí en todo literalmente todo aquí arandas y los altos Vamos a ver el video Miren nomás aquí en estas calles Miren nomás aquí en estas callesitas Miren nomás aquí en este video Miren nomás aquí en este video Y miren nomás aquí en este video Y miren para que vengan aquí al rico menudo todos los domingos aquí en el crucerito de la florita Tenemos que venir a irnos aquí en el crucero de la florita 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 Miren que nos aventamos aquí en el crucero de la florita 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 de Entonces aquí por la entrada de San Francisco te lleva hasta aquel punto. Ahora le voy a dar un tour aquí por las peñitas. Ya nos está cayendo un poquito de agua, pero hay que darle una vueltecita por acá. También para ustedes, para que ustedes lo disfruten un poquito por acá. Y recuerden de compartir este video. Si no lo hacen, se van a ovar. Ahí estamos. Mi other buddy owns all of that right there. Holds out of that. Pero miren nomás este camino la verdad. Bien bonitos que están todavía. Todavía mantienen la esencia de estos rumbos. Bien bonitos. La cosa chida es que de tan cerquitas aquí en Arana tenemos estos lugares todavía chingoncísimos la verdad se los recomiendo que vengan por acá la verdad que vale la pena venir y mejor hasta con bicicletas yo me la tengo que me la tengo que aventar yo también y bueno pues eso fue todo por hoy en esta vueltecita ojalá que a todos ustedes les haya disfrutado un poquito y recuerden de compartir este video para poder hacer más ahí estamos hasta la otra gracias